¡El camino a WrestleMania empieza esta noche! World presenta la transmisión de Royal Rumble de WWE. Ven a disfrutar una gran velada de lucha libre con nosotros al Resto Bar Knockout, ubicado en la Granados 500 y Azucenas, y a gonar a la Fideca en la Granados en Quito. En la previa tendremos lucha libre en vivo con las superestrellas del Ring de World, este domingo 26 de enero a las 5 de la tarde. ¡Te esperamos! ¡Nación World! ¡Lleva World a tu ciudad y disfruta la lucha libre en vivo! Escríbenos a luchaworld.com o llámanos al 33 43 942 o al 098 19 93 412. ¡La mejor lucha libre de Sudamérica te espera! Saludos a toda la nación World alrededor del mundo. Mi nombre es María Elena Fierro, Presidenta de World. Sean bienvenidos a esta nueva temporada de World Superestrellas del Ring. En la segunda temporada veremos la acción al máximo. Nos enteraremos por qué Divine traicionó a Max Vyfer. Veremos a las superestrellas panameñas de Lucha Life en Ecuador. Luchadores que regresan a su casa, como es el caso del ex campeón mundial World, el cuero. Yo soy el amo y señor de la noche, el único lazo entre el mundo de los vivos y el tormento de los muertos. Por fin he vuelto a casa y sé que tengo muchos enemigos, pero yo abriré las siete puertas del infierno y te haré el dolor y la destrucción a ellos. Porque yo soy la justicia que camina, la venganza que se ejecuta y seré el juez, el juicio, el bravo y la condena de cada uno. Tremendas declaraciones del cuervo, pero tal como les comenté al principio, vamos a ver en este programa a las estrellas panameñas del programa Lucha Life. Ellos son Panamá Jack Daniel, Nick Romano, Cárcamo y Ángelus. Veamos un video sobre ellos. Para ponerle en palabras que todo el mundo entienda. Es la lucha por tu pasión. Es una decisión. Lucha Life es un estilo de vida. Es una decisión que tomaron cuatro jóvenes. Cuatro personas que desde muy jóvenes, sencillamente, they snapped. Y fueron a buscar lo que querían. Lucha Life es todo. Lucha Life es... Alcanzar esa meta, ese sueño. Es la vida. Es lo que hay que hacer para ir a un show. Lo que hay que hacer para irse a otro lado. Es básicamente estar lo sumamente convencido o lo sumamente loco para dedicar tu vida hacia la persecución de los ideales que tú tenías cuando eras un niño. Es enfocarte en lo que más amas, literalmente. Es todo. Soy panameño, soy luchador. Esta es mi profesión y quiero que todos me respeten y que todos me acepten por lo que soy. Quería agradecerles por llegar a competir en Ecuador a estas tremendas superestrellas de Panamá. Y como noticia de última hora, nos ha llegado un video desde Argentina. Vamos a verlo. Música Música That's why whenever I come around She's all over you Warfans, ¿recuerdan el ataque terrible que me hizo Romero el Magnífico? Bueno, les tengo que anunciar algo Me encuentro completa y totalmente alucinada de cuello Quiero responsabilizar a Max Viper Y como les dije a Romero el Magnífico por todo lo malo que me está pasando Es por eso que no voy a poder estar con ustedes en la segunda temporada Ustedes dos cuídense Y aunque esté así, la gata abuela ¡Wow! Al parecer Katika no podrá presentarse en el ring de un bugón Una baja lamentable para el equipo de los Mega Diez Pero bueno, vamos a ver si los Mega Diez vengan a Katika por el ataque de Romero el Magnífico Por último, les tengo noticias de Super Leyendas del Ring El Mega Evento a realizarse en la Bombonerita el sábado 23 de noviembre Y miremos a las Super Estrellas Internacionales que tendremos en acción No te envierdas Super Estrellas del Ring todos los sábados, 8 de la noche Y reprise domingo, 9 y 30 de la mañana Por Canela TV, Canal 44 en Quito y el 24 en Guayaquil En esta gloriosa noche ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable de emoción, acción y peligro! ¡Esto es... One Super Leyendas del Ring! ¡Súper Leyendas del Ring! Me despido de ustedes No sin antes de invitarles a que visiten nuestra web en www.war.es Donde encontrarán links para conectarse con todas nuestras redes sociales Tanto en Facebook, Twitter y YouTube Además de enterarse de todo lo relacionado con la lucha libre en Ecuador y el mundo Y ahora amigos Reingresando aquí los panameños Ellos son Ángeluz Acompañado de Cárcamo El forjador del dolor Y amigos, esta lucha que se viene en parejas Es para determinar al retador número uno a los títulos mundiales en Parejas The World Impresionante pareja Los he visto en Acción en Panamá También los he visto en Perú Traen un buen repertorio Rudos que dominan la técnica Una tremenda pareja y una gran adquisición De nuestra presidenta Marielena Fierro para la segunda temporada The World Y aquí vienen amigos los ex campeones Los doctores de la maldad Se prepara el quirófano Y vienen a operar en conjunto con la bellísima y sensual Patty Dolores Qué preciosa toma de nuestro director La bella y malvada Patty Dolores El doctor Nightmare El doctor Pesadilla Y el doctor Terror Doctor Terror Doctor Nightmare La enfermera Patty Dolores Son los doctores de la maldad Y será amigo que Patty Dolores ayuda una vez más a los doctores En este caso a obtener una lucha Una oportunidad por los títulos en Parejas The World Así es Pedro Los ganadores de esta lucha serán declarados retadores número uno A los campeonatos mundiales en Parejas Que ostentan los hijos de Zulman Andrade Lucha internacional, batalla entre Ecuador y Panamá La pareja que gana como lo dijo aquí nuestro compañero Tendremos la oportunidad de ver a los clasificados número uno retadores Y Zulman a la campana Amigos han venido luchadores de varias partes del mundo a retar por estos títulos en Parejas Han venido a engalanar esta división Que cada vez se internacionaliza más Chilenos, peruanos y ahora panameños Viendo la acción en el ring Tenemos también al Boricua, al Guapo Torres Dos luchadores americanos que van a debutar en esta temporada también De War, Little Schmidt Y tenemos también al estrangulador de Brooklyn Que hará su presentación aquí en la segunda temporada Eso les dice amigos el prestigio que tienen los títulos en Parejas The World a nivel mundial Y así es Pedro, así es Hugo Iniciamos con las acciones y vemos que el Doctor Terror ahora está controlando a Angelus En el medio del ring con una tremenda manita de puerco Y ahora lo remata también con un tremendo candado El público está con los debutantes aquí en War ¿Cómo odian a los doctores? Te digo, son tan malos que aún estando contra dos malos Le van a la pareja de trajeros Exacto, tú lo has dicho Hugo ¿Cómo los odian a los doctores de la maldad?